Me pregunto si algún día veré tu presencia otra vez Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Tan rápido fue y yo siento que tenía la necesidad De decirte todo lo que ya te lloré pero el presente no se puede cambiar Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Porque no te pueda ver no significa que no estés aquí Mi corazón está tan confundido no sé qué hacer sin tu cariño Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Y quizás soy egoísta pero el presente no está bien Música Música Gracias por ver el video.